¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Claro! Ya sé lo que pasa Esto no lo hemos hecho bien Claro, se ha abierto la puerta 2 Pero hay que abrir la puerta 1 Vale, vale, vale ¿Cómo cojones cría yo que era con la puerta 1? A ver, vamos a seguir el camino Bla, bla Pimba, pimba Pimba, para arriba, para abajo Aquí hay que cogerlo, vale Tenemos que coger la clavija Cogemos la clavija Y la tenemos que meter Aquí Ahí Perfecto Y ahora sí, ahora hay que bajarlo ¿Cómo cojones esto de no me he dado cuenta yo antes? No Pero, ¿qué coño? ¿Qué coño pasa aquí? Vale, es que me he equivocado antes Vale, joder A ver, es la primera, hostias Perdonadme, eh O sea, hoy estoy de un tonto de la leche Trae para acá el conector, anda A ver, en el primero hay que ponerlo Estoy atontado hoy, eh Bajarlo Claro, ahora sí ¿No? ¿Pero qué coño? A ver No, no, no O sea, me estás haciendo un puto lío, tío ¿Pero qué cojones? ¡Ay, la virgen! Hostias, tío ¿Cómo puedo ser tan tonto? Manda huevos, tío Manda huevos Ahora sí Vale ¿Cómo puedo ser tan tonto? Seré gilipollas Madre mía Estoy más tonto que la leche Estoy tontísimo últimamente Vale, ahí está La llavea solita ¿Madigan? ¿Madigan? No responde Se habrá perdido Madigan, ¿estás ahí? Madi Un ojo rojo ahí El ojo rojo del poder No es problema de la pantalla Ni de vuestro ordenador Ni de nada Es así el juego Así de oscuro En esta parte, claro Así que esta parte igual No os va a gustar tanto Porque está bastante oscuro Vamos a usar el tiro energizado Por eso es bueno Traerse El jefe Porque así sale donde está Vamos a ponernos Un anticuerpo Tenéis que escuchar Que cuando haga O algo así Es que va a saltar Encima nuestro Hay que dar vueltos Hasta encontrarle Mirándolo tengo Eh, aquí Que a veces apunta Aquí a los lados Son barriles Eh, mi consejo Es que no los exploteis Hasta Vale, le está dando el barril No era mi intención Hasta la segunda pelea Contra El ser este Contra el papá caballo ¿Por qué? No es mi consejo Lo voy a hacer Lo que os dé la gana ¿Por qué? Porque la segunda pelea Se vuelve más fuerte En teoría Ahora tendría que volver a saltar Pero En el vídeo Está saltando muy pocas veces Vale Para eso sirve Ponerse el anticuerpo Para que nos quite poca vida Bueno, menos vida De la que normalmente quita Podéis usar alguna Alguna granada O algo Eh, vale Creía que me iba a dar He empezado a correar botones Me he equivocado He gastado MP En un anticuerpo Vale Eliminado La primera vez Como veis La primera vez Es facilísimo Segunda vez Bueno Se complica un poquillo La cosa Pero No es que sea Muy difícil Esto es De Kyle Pistola Una nueva arma La P229 Si no recuerdo mal El segundo conector Y ahora se mueve Y hay que volver a enfrentarse a él Intentaré con el programa De renderizado Aumentarle el brillo Porque es que se ve fatal Esta parte del juego Aunque bueno Mirad Mirad Ahora se ve mejor Recargo automáticamente Como bien habéis podido observar Disparamos Sé que no tengo que tirar A mi lado Disparamos Ahora nos lo ponemos Y con el mejor Porque No hay que ir Anticuerpo Ahora no sé si seguía Haciendo el perito Los barriles son explosivos Por eso hay que usar Si podemos Contra El bicho No le ha dado Bueno no pasa nada No pasa nada Si no le da Vamos a recargar No le ha dado tiempo No le ha dado tiempo Ni a recargar Bueno Usamos las 10 balas Recargamos Creía que me iba a librar Pero no Bueno si reventáis los barriles Lo bueno que tiene también Es que podemos ver mejor Nos curamos Ah Dios mío Creía que lo iba a esquivar Tío No pasa nada Disparo Fuego de discusión Uy Bueno Le he dado un disparo Vale Salta aquí Y ahora Disparo al barril Ostras tío Esto se pone en medio del barril No vale Ah Más o menos Los barriles Tienen unos 30 puntos de vida Para que los vayáis Haciendo la idea Más o menos Otro salpito Vale Tiro energizado En cuanto pueda Se ha escapado Me cago la leche Otra vez Bueno Más o menos Solo tiene 26 puntos de vida Me cago la leche Tío Vamos a recargar Otra vez Ah Su padre Tío Maldito papacaballo Bien Le hemos dado Ahí Eh eh No Creía que lo había matado Tío Creía que lo había matado Subtitulado Subtitulado Bueno Como habéis visto Los barriles Le quitan Muchísima vida Una vida Exagerada Le quita ¿La ha quitado Cuanto la ha quitado Unos 400 y pico De vida Pues más o menos Sí Unos 400 y pico De vida Ah De vida De vida Lo iba a esquivar Bueno No pasa nada A ver Lo que os iba diciendo Antes Podéis usar Precisamente Las granadas Pero yo creo Que la mejor Arma Para Para este monstruo Es esta La que yo tengo Porque con las armadas Vais a estar Recargando Tocado Esta arma Tiene unas 100 balas 100 balas Exactas Y si le dais Cuando tiras En el cuidado Podéis Eh No sé Quitarle más vida Que por Mierda Que pone La buena De manadas Eh No tío En serio Me voy a empezar A cabrear Ya eh Vamos a Usar El lanzagranadas A ver Cuanto le quita Bueno Pues mira Vale Le hemos tumbado Dos veces Con las dos Granadas Eso Os iba a decir El daño Por explosión Eh Le tumba A veces Yo tenía suerte Y le he tumbado Con las dos veces Cae A ver Llevamos 10 minutos Me ponía histérica Pero Ahora pienso en él Y No 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 está muerto O si No lo sé Sacad vuestras propias Conclusiones Hay un objeto Tónico 2 Y 4 granadas Mira Me he gastado Eh La pistola La pistola La pistola Pistola calibre 9mm Con silenciador Equipada con flash Vamos a llevarnos Esta que es mejor Esta es como La Luger P08 Pero más fuerte Punto No hay más Y con flash Claro Curioso lugar Para abarcar la moto Es de las grandes Seguramente más de 1600 cilindradas Tiene colgada una vaina de cuero Con una corona grabada Esta forma la he visto en alguna parte Ah Es idéntica al sable del sujeto Que hizo volar la torre No hay duda Habrá alguna otra pista Al lado del interruptor De encendida Hay un botón Aparece un mando a distancia Dice puerta 2 Pulsar el botón No sucede nada Vale Si activamos la puerta 2 Pues se abre ese sitio Hay bastantes monstruos No quiero enfrentarme A la mamá araña En este nivel En este vídeo Quiero enfrentarme Más adelante a ella O sea En el siguiente vídeo Porque Es Por así decirlo Por fases Voy a hacerlo Por lo menos esta parte Porque La mamá araña Joder con la mamá araña La segunda La segunda es Toca pelotas Hasta más no poder Es uno de los enemigos Que más tocan las pelotas Para mí A ver Vamos a mejorar Pyroquinesis Combustión Plasma O metabolismo Vamos a mejorar La pyroquinesis Más o menos De momento Vamos a mejorar Solo cuando Queremos recargar El MP De momento ¿Qué ha sido Ese ruido? Vale Han aparecido ahí ¿Cómo se llama? Murciélagos Pero me voy a equipar Con la P229 Para que veáis Lo que hace Es un arma Que bueno No está mal De todo Como veis No tiene mucho alcance Estoy disparando A la pared Es un arma Rápida Bastante rápida La verdad Es una de sus ventajas Bueno Vamos a recargar Y vamos a meternos Aquí dentro Voy a volverme A recorrer Todo A la mina Para eliminar A los monstruos Para no hacer El video tan corto Pero Lo dicho Tampoco quiero Enfrentarme A la mamá Araña 2 Todavía Se han apagado ¿Se habrán activado El mecanismo De seguridad Por el cortocircuito? Vaya Ha cambiado La configuración Del cortocircuito Ha cambiado Totalmente Primero voy a probar Una cosa Vamos a bajarlo Si está puesto ahí ¿Qué hace? Vale No hace nada O sea No activa ninguno Ahora creo que Había que activar El primero Y el último Creo Cogemos el conector Si no recuerdo mal Era el primero Y el último Tiene que cojone la cosa Que no me acuerdo De cuando solo era uno Pero Si de cuando De cuando son dos Tiene que cojone la cosa Creo que era así Ahora En efecto Era así Gate 1 Y gate 2 Activadas Vale Ya podemos pasar Por tanto Por la puerta Por la que Hemos pasado Para enfrentarnos A papá caballo Como Por el sitio Por donde se enfrenta Mamá Araña Entendido Vuelve a llamar Cuando tenga más información Nada Llamo al cuartel general Para ver Que Que cosas Hace Que esto Y nada Vamos a volver Para atrás Eliminar monstruos Lo he dicho Para no hacer el video Tan corto Bueno Son 15 minutos Que lo podría dejar Aquí perfectamente Pero bueno Ya que estoy Tampoco son tantos Tampoco son tantos enemigos Algo que otro Scorpion Y fuera Vale Lo he hecho mal No tenía que haberme Traído esta arma Con función A ver Para matar a estos No hay que No hay ningún problema Lo mal es matar A los ¿Veis? Porque no hay ningún problema Los diegos Y no tendría que haber He hecho combustión Eh tío O sea ¿Qué te he dado? Con el puñetero flash Fuera Ahora soy combustión Fuera Vale No hay ningún problema Me he gastado mucho MP Pero bueno De acuerdo No pasa nada Me tengo que quitar El lanzamiento Ahora mismo O sea Del equipo De combate No de De la mochila Voy a seguir llevando La P229 Más que nada Para usarla Y voy a llevarme También el El M4 Me llevo el M4 Y listo Ordenar Y cuando llegue Al otro lado Dejo ahí La P229 Porque No vale para nada No, no, no No la voy a dejar En el camión La voy a llevar Un poquito más Porque creo que había Algún bicho Que era Vulnerable No vamos a usar La Pyroquill Vale Y recordad El nivel De la Torre Astrópolis Podemos matar A las bolillas Y utilizando Solamente El Flash Bolillas eliminadas Ahora mismo Recargo Y me equipo Con el M4 Que es muchísimo Más eficaz Contra Contra Los Ostras No había visto Ahí Al A Maldita sea Otra Por Y ahí Si creéis Que me voy a escapar Vais listos Bueno Mía Me he gastado Tres balas No pasa nada Eliminados Vale Vale Sin problema Digo Que me voy a llevar La P229 Por Porque creo que Luego había Dentro O sea Después de matar La mamá araña Había Un sitio Por el que Había enemigos Que eran débiles A la luz Creo Estos por ejemplo Estos son ciegos Pero son débiles A la luz O sea La P229 Me viene De perlas Lo digo en serio Mira lo que hace Ya los ha dejado A todos Son ciegos Pero Son débiles A la luz Cegadora Uno menos Venga Morita De sus Cabin Queda uno Por aquí Lo eliminamos Y nada A seguir Con el exterminio De monstruos Vamos a curarnos Por cierto Tenéis en el canal Ahora mismo El auténtico Especial Mil suscriptores Me haría mucha ilusión Que lo vierais Me lo curro bastante Solo son nueve minutos O sea No os voy a quitar Mucho tiempo Pero Lo he hecho Para vosotros Así que Hacedme el favor De verlo De verlo Por favor Vale Aquí había Ahora caballitos Creo No Escabeños Va por ti Para ti también Y para ti también Ahora por listillos ¿Vamos a verlo? 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 Y bueno, nada, hay que volver Ya hemos exterminado todo Lo que teníamos que exterminar Es que no quiero arriesgar O sea, quiero... Sí, tengo que matar a la segunda mamaraña Pero no sé Si el flash de la pistola le hacía daño O sea, le hacía caerse Es que no me acuerdo No me acuerdo, sinceramente Me acuerdo de casi todo de este juego Pero de lo del flash y la mamaraña Es que creo que las arañitas pequeñas Sí que las podías pegar y se caían como tontas Pero a esta Ni puñetera idea Ni idea, vamos Bueno, nada, nos vamos a despedir Espero que os haya gustado, dadle a like, favoritos, suscribiros Comentad todo lo que queráis, compartid nuestro vídeo Y nuestro canal con vuestros amigos y familiares Seguimos en todas las redes sociales, muchas gracias por vernos Miraos el especial Mil suscriptores, por favor El título se llama Super especial mil suscriptores 1.080p Y bueno, nada Hasta otras, sed felices Y muchas gracias por ayudarnos a llegar a los mil suscriptores ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!